Bien, señoras y señores, a ver cómo recibimos a la fuerza chamavecira, a los proveceros de la Merced, palmas, 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 el Zapucay. Así comenzamos con este chumbre enganchado, señoras y señores. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Para salir hoy, chaco, formamos arriba! ¡Oh, cachencho! En mi pago era un chaco bullanguero, entre cerveza y el rejero, te gustaba el chamamé, pero un día te marchaste lejos, por sustento y por trabajo, y nunca más cachencho, volvió para nuestros pagos, porque fuiste un fanático, del estilo caminante. Hoy los promeseros, al recordarte, en mi este chamamé, quiera donde ya esté, ya podré ir vertejando, porque aquí le estoy nombrando, al rey cachencho de mis pagos. ¡Piense, puta! ¡Ahhh! ¡Eso, eso, eso! ¡Más, más, más! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! A ver esas palmitas Palmas, palmas, palmas Zampantino y palmas Por los pueblos de Corrientes Nacieron estos amigos que defienden el chamamén Por eso los de la Merced Con cariño y con halago Le dedicamos estas glosas A el empedradeño Eduardo Sosa Y a vos Julio el Correntino Le damos gracias chamigo Por defender la cultura Y mantener firmes sus estampas Porque siempre están presentes Alegrando las bailantas Eso compañero Para los ríos del Pedrava Corrente Vamos arriba, arriba Para la familia Presto con mucho cariño Eso Para el Ameriquito Aquino A ver las palmitas Se lo haces por arriba, arriba, arriba ¡Ahora se llega mejor! ¡Se corrige! ¡Arriba! ¿Tienes algún amor? Que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón Te vamos a decir que hacer Si el reto ya se fundió Y no sabes dónde fue Te damos la solución Te vamos a decir que hacer Tomate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé ¿Cómo es que corriente tiene pa' qué? Con los promeseros de la mesé Tomate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé ¿Cómo es que corriente tiene pa' qué? Con los promeseros de la mesé ¡Eso! Así comenzamos señoras y señores La infelizante para todos los amigos Saludamos a los amigos del sonido espectacular En la noche arriba ¡Oh! Arriba Bellavita Verde sus amigos de Bellavita Corrientes, nuestros seguidores Te sigo queriendo los promeseros Arca esperanza Cual un capullo Una sábana afuera De una limpia pureza Es la razón que te aleja Por temporada del pago Quiere ganarte de mano Al hambre y a la pobreza Junto a tus cosas deja Tu rancho abandonado Te marchaste esperanzado Llevando a tu familia Buscando rumbo y alivio Lleno de fe e ilusión Tus cosas en el galpón Dicen deberá dejarte Y con fuerza juntar Por esa hilera extra Tratarás y al fin de cuenta Sin saldo te quedará Y el sapucay Y el sapucay Así cumplió señores Los enganchaditos a cargo de los promeseros De la berce Palma, 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 palma Esta linda con la fiesta Está viva con la luna Que regalo me hizo Dios Al nacer chamamesera Este estilo bien campero Que nace de una cordeón Ojalá que nunca muera La bendita tradición Y que se mantenga vigente Al ritmo de Tarragón Buenas noches Buenas noches ¡Oh, que caracjero! Por asiento Cosán que negre Desabidos Hasta fuera No se desabidos ¿Dónde estará mi amor? ¿Con quién estará? No vamos a saber Pobrecita mi vecina Que se le murió el marido De tanto miedo que tiene Me vino a luz y por mí Desde toda mi vecina La más linda, la más buena Me vino a dormir conmigo Para quitarse la pena Pásala ahora llorando Por eso viene a mi lado Cuando está entre mis brazos Ya ni se acuerda del finado Ella dice que no extraña Dice que soy diferente Que mi pasión es más larga Y mi beso más ardiente Eso, eso, eso Esto es el canto del Coyullo O sea, el canto de la chicharra Y así saludamos a los hermanos santiageños A los hermanos de Rosario, Santa Fe ¡Vamos! Así nomás a los sabios de Buenos Aires De la Azteca, Chabocera Cuando el sol lanza de arriba Esos rayos que nos queman Que parecían que llegan Como plomo derretido Cuando el calor hace su nido En la siesta de Santiago Cuando su trono el verano Sienta por esos lugares La chicharra despertado Empieza su serenata Pues nació para cantar Su canto madurará Fruta silvestre del monte Bien amarillo se pone La vaina del algarrobo Y se visten los mistones Con ropaje colorado Cambian de verde a morado Sus piquillín en su tono No molestes al cantor Interrumpa su cantar Si te asusta cuando vuele Seguro te mojarás ¡Eso! ¡Eso! ¡El canto de la chicharra! ¡Arriba sus corazones! ¡Eso! 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 de los otros santos, de suerte de nuestra música, el baileo es la madre. ¿Cómo suena ese acordeón, compañero? Y esta guisnada no ha tenido nada, yo te he mendoza, amigo. Virgencita de Guadalajara, hoy te canto agradecida, y por los pobres hoy te pido una eterna protección. He llegado hasta tu altar, como cualquier otra pelegrina, a cumplir como es debido, y a buscar tu bendición, para llenar de fe mi alma. ¡Salud, Virgencita de Guadalajara! ¡Vivirás por siempre en mi corazón! ¡Viva, Virgencita de Guadalajara! 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 Te dedico mi inspiración, chacordión, compañera. Tus voces, aunque de acero, están llenas de ilusión. También tiene corazón tu armonía agulladora, toda una gloria tesora, por correntino y varón. Me cansé de andar durmiendo separado, como siempre, esta noche te gateo, vida mía. Yo te pido por favor no me rechaces, me manduve preparando todo el día, me bañé y me perfumé por todas partes. Tengo ganas de volver a casa al tiempo, demostrarte que aunque pasen muchos años, todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo. Esta noche te gateo, vida mía, recordemos esos tiempos que vivimos, intentemos reavivar de nuevo el fuego, que alumbraba con pasión nuestro cariño. ¡Eso! ¡Eso, eso! Se llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé, alguna razón de la vez para que lleve este nombre. Según que fuiste un hombre tan honesto y servicial, honrado a Cartacabal, lento de más sencillo, por eso Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar... ¡Y el Zapucaí! ¡Eso! 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 ¡Está medio ronco mi gallo! ¡Y así nos vamos señores! ¡Hasta que dejamos nuestros corazones y cariño de los promeseros de AMARCE! ¡Estos somos sus amigos! ¡Cuanto y ronco! ¡Cuanto y ronco! ¡Cuanto y ronco, cuanto y ronco! ¡Cuanto y ronco! ¡Cuanto y ronco! ¡Cuanto y ronco!